Nani's Canigia, una historia con final, poco feliz. El exjugador de fútbol Claudio Pol Canigia fue procesado por abuso sexual contra Mariana Nani. La denuncia es fuerte y pesada. También es fuerte y pesada la historia entre ambos. Es una forma de relax, ¿entendés? Es un relax, ¿viste? Cuando dicen que la gente está fundida, te relajas con champán. ¿Tampoco voy a bañar con vino de Nahuana? ¿Lo de champán? ¿Es verdad que te bañás con champán o no? ¿Que te bañas con champán? Sí. ¿Me tiro con champán? Sí, me tiro una botella de champán de vez en cuando. ¿Quién te enseñó esta fórmula? ¿Esta? No, el señor, no se dice. Ah, pero funciona. No sé si es el pecador. ¿Cómo es el pecado? ¿El pecado? No, sí, es el pecado. No sé si es ni el pecado ni el pecado. Mariana, ¿vos tuviste que sacar alguna p*** encima de Claudio? Yo no he tenido que sacar p*** encima de mi marido porque yo he tomado distancia. Cuando he visto, si mi marido había rumores que estaba con p*** o no p***, dije, bueno, vamos a ver cuál es la más p***. Acá estoy yo. Esto me pareció excesivo. Como lo llamé yo, terrorismo mediático por parte de Mariana. No me gustó para nada porque era una carnicería. Yo no podía hacer ni una denuncia a la policía cuando me cagaban a palos y me violaban en la fuerza, ¿entendés? Demostrémoslo en la justicia como debe ser si hubo alguna vez violencia de género, pero con evidencias, con pruebas, con historiales clínicos. Yo ya lloré 30 años, ¿sabés? Porque me c***an a palos. Entonces, como me c***an a palos, porque abrían las cuatro y media de la mañana, ¿ok? Porque yo no quería tener sexo con mi marido. Me agarraba y me pegaba. Bueno, tremendo, tremendo escuchar a Mariana Ananis diciendo eso, ¿no? Porque realmente en otras épocas se la veía tan divertida, tan pícara. Y bueno, y ahora estamos conociendo otra versión de los hechos. Más información de Último Momento con Diego Estés. La situación es grave. Según la información que tengo, desde el entorno de Mariana Ananis, lo que me dicen es que ella está temiendo por su vida. ¿Cómo? Que ella está temiendo por su vida. La información que dio Claudia recién respecto a que estaba en la Argentina, Mariana Ananis, es cierto. Hasta hace unos días estaba en la Argentina, pero ahora, hoy, está en Marbella. Se comunicó con su abogado, Carlos Breumann, le dijo que teme por su vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Canigia está en España. Sí. Y según entiendo, la restricción de acercamiento no vale para la justicia española. Entonces, lo que teme Mariana Ananis es que Canigia vaya a su encuentro. Por esta razón, Carlos Breumann acaba de sacar un pasaje para viajar el viernes a España y tomar medidas legales desde territorio español con socios que tiene en la capital española, concretamente Madrid. Ah, bueno. Hay una situación también muy delicada para los hijos, ¿no? Porque, no sé si ustedes recuerdan, pero Alex Canigia fue el primero que le cortó todo tipo de comunicación a su padre. Y él, dentro de unas pocas semanas, va a convertirse en padre por primera vez. Sí. Y, por lo que tengo entendido, tenía la ilusión de que su madre los acompañara, a él y a su mujer, a Melody Luz, en la llegada de su hijo. Evidentemente, su madre estaba acá para acompañarlos y, por algún otro motivo, decidió irse de urgencia a Marbella para estar más tranquila, quizás. Entendamos lo siguiente. Canigia está fuera de la ley. No cumplió con la obligatoriedad que le había impuesto la jueza de informar que se iba del país. Sí. Punto uno. Y quiero aprovechar que está el doctor Gallego para consultarle respecto a la restricción perimetral. ¿Por qué, uno? Canigia se va sin informar a la justicia. Y, segundo, estar bajo mismo territorio, pero no el argentino. ¿Rige la restricción de acercamiento en otro país? ¿Es grave la situación teniendo en cuenta que se fue sin informar a la justicia? Sin duda, sin duda, Diego. Carina, ¿por qué? Sí, justamente. Los riesgos procesales que implica esta conducta de una persona procesada, que además tiene, se conoce públicamente, ingentes recursos para eventualmente burlar una orden adversa de la justicia, sale del país sin aviso. Sí. Y también es correcto lo que afirma Diego. Sí. La jurisdicción de un juez nacional es en el territorio de la República Argentina. Sí. Entonces, y yo, que personalmente la conozco a Mariana, no me llama la atención lo que dijo Diego en cuanto al temor que ella tiene. Yo desconozco la situación de Canigia en relación a esto. Para todos ha sido un ídolo, ¿no? Sí, claro. Pero Mariana me lo ha transmitido en algún momento, el miedo que tiene y veo que esto se hace real ante este incidente. Pero no es blanda la jueza, porque digo, lo procesa, dice, hay elementos suficientes compatibles con que efectivamente acá existió un abuso sexual que encima comprende situaciones de violencia. ¿No es blanda el decir, está bien, cuándo, le pregunta burlando, cuándo vuelve el 8 de julio, que se presente el 8 de julio? Sí. ¿Sabiendo que está en el mismo territorio que Mariana Anani? Claro. Yo creo que seguramente Brodman sabrá pedir alguna medida. Hay un antecedente, el caso de Jonathan Fabro, que fue detenido por, digamos, por no comparecer ante la justicia. Este puede ser un caso parecido. Supongo que la querella o la propia fiscalía va a solicitar una medida. Gracias por ver el video.